Música Hablan de mi, solo me tiran dardo porque no me conocí La vida me ha enseñado alegría sin sufrir Solo miro pa' delante, solo pienso eso, 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 eso Hablan de mi, solo me tiran dardo porque no me conocí La vida me ha enseñado alegría sin sufrir Solo miro pa' delante porque mi música me hace feliz, feliz Tiran dardo pero no me hacen nada Mi rauchalé con ti bala, que baita puta en tu cara Yo solo pienso en el futuro, el pasado fue oscuro Presente yo me la vivo en la calle y nada seguro Yo solo pienso de errores, me arrepiento Yo no soy pana perfecto, soy humano con defecto Solo, solo tú te ríes cuando me tienes de frente Me doy vuelta por la espalda, solo critica a la gente Yo solo, solo pienso de errores, me arrepiento Yo no soy pana perfecto, soy humano con defecto Solo, solo tú te ríes cuando me tienes de frente Me doy vuelta por la espalda, solo critica a la gente Solo, solo critica a la gente Hablan de mi, solo me tiran dardo porque no me conocí La vida me ha enseñado alegría sin sufrir Pero menos pa' adelante porque mi música me hace feliz Esto es el Dometro Magno Este clan está en el área Oye, oye, oye DJ Sones a los lazos Música